hola que tal pensaban que nos habíamos desaparecido pero volvimos ya no sé ni cómo hacer esto tenemos tanto tiempo sin subir un blog ahorita nos encontramos en valencia capital del estado carabobo según wikipedia ok esta es la tercera ciudad capital más grande venezuela después de caracas y maracaibo así que bueno estamos aquí a compartir un poquito lo que hacemos con la gente así que acompáñenos a ver qué tal nos va estamos en la isabelica mi gente compartiendo música ya no montamos en parte de autobuses y de verdad la receptividad para ser excelentes y que bueno sigamos síguenos en esta aventura aquí está el típico tran drácula dándolo todo arias horas repletas de canciones más tarde ok ya terminamos por lo menos el día de hoy que venimos más que todo como inspeccionar el área la zona y bueno valencia está chévere like de cuánto cuánto punto le das el 1 al 10 8 8 le doy 7.5 o sea con referente a la chamba chévere pero yo le doy 7 quizá le diera 9 por ser desconocido pero está chévere mañana veremos que lo que hoy fue un día más que todo inspección conocimiento de la persona y receptividad los vendedores los panas que cantan por aquí también valencia que tienen excelente talento pero siguieron bien y bueno estamos en eso conociendo y trabajando un dato que no es para nada curioso porque ya si son de venezuela ya lo saben el murciélago chamo en todos lados en todos lados se ve el típico murciélago de drácula por allí y bueno es bastante contrastante contrastante y bueno es bastante contrastante contrastante y es bastante curioso porque bueno en otros lados no se ve así igual los típicos autobuses amarillitos tipo los simpson y chevere hasta la policía de aquí regional también hasta la policía también de por aquí también tiene como el uniforme diferente las patrullas son diferentes así que también punto a favor allí porque valencia se diferencia un poco de otros estados de venezuela vamos a ver qué más hay por aquí en valencia nos vinimos a ver la plaza bolívar de aquí y parece que está como remodelación lo están ornamentando está trancado cuál no perdimos el viaje estamos conociendo un poco estamos aquí como una especie de boulevard está muy bonito al día siguiente ok el día de hoy ya vinimos al centro esta vez ya con gente porque ayer vinimos demasiado tarde y estaba ya muerto pues literal o sea ya no había nadie en las calles y bueno ya por lo menos ya se ve un poquito más flujo de gente no tanto como esperaba pero está bien así que vamos a ver qué tal será el día de hoy acompáñenos chau la curiosidad hay un metro en valencia nosotros no sabíamos realmente nos enteramos no sé si cuando llegamos cuando fue estos días creo que fue que no comentó un panita pero no lo hemos visto con otros propios ojos así que vamos a inspeccionar a ver qué tal es una estación que está aquí en la avenida parece de las ferias y eso no estamos entrando aquí al metro a ver qué tal primeras impresiones bueno de bajada horrible hay que bajar escaleras la de subidas y escaleras eléctricas pero bueno está bastante solo esto da esta miedo pero vamos a ver qué tal es aquí estamos comprando boleticos para el metro está a dos bolívares así que vamos a ver qué tal cosa qué te parece el metro es demasiado solo chamo yo solitario mira esto para que están totalmente somos las únicas personas aquí brother bueno seguimos bajando ni siquiera sabemos por dónde vamos pero vamos a te imaginas que venga y nos diga recuerdo cuando morí aquí allá está otra gente esperando parece que aquel lado hay más gente poco más que unos minutos más tarde aquí llegamos a otra estación ya cantamos en un metro y este está bastante bastante chévere pensamos que no se podía pero sí se puede y están haciendo llamas salgo a la calle espero que puedan disfrutar que puedan escucharla hasta allá se escucha se escucha ok ok salgo a la calle se le ha hecho un helado en el corazón odio el tambor ok bueno ey me preciso yo primero escrito en mi nombre de rapero no se asuste que no robaremos su dinero porque su atención es lo que queremos así como me gana el sujeto escribiendo claridad de vida y en el cuaderno en ese momento se sintió el verdadero terror como te sientes derrotado abrumado y que punto punto negativo a valencia punto positivo a caracas las personas apoyan a los gatos y desechan los huevos nos habíamos preguntado ahorita si podíamos cantar aquí y nos dieron que sí y luego apareció un mamón que no estamos decepcionados pero no importa seguiremos intentándolo cuando a lo mejor termine el turno del señor no les contamos cuando estaba haciendo el video allá sentado se acerca un carajo no sé quién es con unos policías a decirnos que no podíamos grabar que no podíamos tomar fotos dentro del metro y que tampoco podíamos cantar cuando ya habían preguntado y claramente nos han dicho que sí que no se prohibiera la entrada a vendedores ambulantes y esas cosas y como nosotros no estamos vendiendo ningún producto entonces de repente cuando vio que estábamos grabando ahí después que nos había interrumpido la cantada prácticamente nos dijo fuera de aquí nos dijo mira tiene que desalojar el metro nos bajó del metro y nosotros ya estábamos sentados haciendo nada entonces con decirnos que no podíamos grabar está bien nos dijo no para que se bajen y desalojen la estación del metro y nosotros dale está bien para no pelear como no somos de aquí decimos bueno está bien no hay problema brother nosotros nos vamos a bajar en la próxima estación y ya entonces Valencia out por esa parte ok debido a que sabemos como suele ser la situación con muchos funcionarios en nuestra querida Venezuela nos pasó una situación y nos vimos en la obligación de hacer unas historias en nuestras redes sociales al momento por si acaso nos llegaban a detener y por ende nos mandaban a borrar o eliminar todo lo que teníamos grabado hasta el momento entonces bueno estaba como advirtiendo también un poco allí a todos ustedes para que estuvieran pendientes que por cierto si no nos sigues en las redes sociales aquí te las dejo para que nos sigas y quizás puedas pagar nuestras fianzas si nos llegan a detener en algún lugar de Venezuela ok dije lo de por si acaso es porque bueno cuando salimos de la estación normal pues salimos normal me puse a hacer un video explicando la situación para los del blog como les estoy comentando y nos dimos cuenta que bueno después nos paramos un ratico allí y estaban las policías que nos habían dicho que no podíamos grabar y eso estaban como en la entrada del metro y con los teléfonos en la mano yo dije escrito eso seguro nos tomaron 50 mil fotos ya así que por eso dije lo de los Paco pero por ahora todo bien ok esperamos que no nos tengan por ahí como los más buscados o prohibida la entrada estoy molesto con tus tíos molesto con los tíos tuyos y los tíos Hugo porque Hugo está viendo la historia bueno vio la historia ahorita Hugo los tíos tuyos están pichacosos mano mira hicimos una parada técnica por aquí ya compré unos zotones esto se ve radioactivo el pan a la leche aquí picante soya, vinagre, ajo vamos a ver que tal toda vaina está aquí en la isabelica preparándolo ahí fresquecito hermano para que vengan para casitas en Valencia y disfruten de un buen testoncito sígalo vamos a ver que tal que tal está eso acabo de llenarme el dedo y lo probé y ya me pico la lengua no se como está eso porque tiene picante para destacar vamos a ver que tal está eso vamos a ver que hay un buen cuñado sabroso yo ya están los mejores tíos tíos Joseph Records Patrocíname Speed por favor como buen ciudadano vamos a tener que tener la basura en el bolso hasta que encontremos un contenedor de basura si es que hay un contenedor de basura aquí así que seguimos y y y y y y y y y ok para concluir este video simplemente dar un resumen de todo lo que sucedió todo excelente con referente a Valencia acabo de destacar que no estuvimos en todas las zonas de Valencia simplemente por Isabelica exploramos un poco el centro la gente bien chévere pensamos que iba a estar un poquito más complicado el trabajar por referente a los choferes los autobuceros que que se ponen muy arisco muy hostil pero todo bien ah y el chasco de los policías también estuvo fatal porque bueno nos dejan cantar en los metros o en el metro pero el resto todo fino volveremos la próxima vez no sabemos por qué son específicamente pero quizás por San Diego que nos dieron que son espectacular así que quizás vayamos por eso gracias a toda la gente de Valencia por la receptividad recibieron muy bien nuestras músicas nuestras canciones nuestra energía nos las devolvieron y bueno eso fue muy impactante apartando todas las cosas negativas que pudieron pasar en el camino pero bueno todo bien esos días que estuvimos por allá nos vemos pronto Valencia así que bueno nos vemos en la próxima ocasión en un video nuevo recuerda suscribirte al canal dale like, comentanos donde quieres que estemos próximamente donde te gustaría vernos con una aventura así que ya lo sabes nos vemos intemperianos cuídense bye chau 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 Gracias.